¡Suscríbete al canal! Tengo que comentarles una breve historia del mapa para que entiendan todas las dificultades y cómo se basó el raideo. Para ello deben de entender que en el mapa de Elber tenemos una pequeña delimitación en la cual dentro de la línea punteada no se puede construir absolutamente nada. Punto número 2, en el mapa de Elber no se pueden craftear las Small Pine Plate, o sea las típicas plaquitas estas de madera para ponerla una arriba de la otra para poder ir a una skybase. Así que bueno, eso no se puede hacer. Paso número 3, craftear un putísimo explosivo o lo que derive siendo en un ítem de raideo es putamente difícil. Así que bueno, vamos a ver qué engloba todo esto porque aquí les estaré dejando seguramente todo por acá arriba. Habrá parecido lo que vienen siendo todos los crafteos que tuve que hacer. Es una locura la verdad. Y bueno, poco más gente. Así que nada, espero que disfruten del video y espero ponerlos en contexto. Así que nada, transición y vamos al video. Ok, este tipo me está regalando cosas. A ver, los voy a poner un poco en contexto. Me estoy haciendo amigo de estos gringos, pero son realmente tóxicos. Ok, no sé todavía hasta el día de hoy cómo hice para hacerme amigo de esta gente. Creo que es porque a este tipo que está acá en específico yo lo ayudé en la base militar. Cuando estaba en bolas le di una cantidad de cosas. Y su amigo, o sea, este tipo le dijo a su amigo que me agregara en el team porque era muy buena gente. Pero decirles que son muy tóxicos. Se dedican a simplemente matar a la gente que no tiene absolutamente nada. O sea, estás desperdiciando balas a la gente que está intentando jugar. Les envían TP. O sea, les dicen que les van a regalar algo a gente para que les manden TP y luego los matan. He visto cómo matan mucho a las personas. De hecho, empecé a grabar porque mataron a una persona y le robaron todo. Y le ponían por el chat muchísimas gracias por esto, por lo otro. Y bueno, la idea es esa. Tratar de reiviarle la Skybase. De hecho, yo no puedo ir a la Skybase porque no tengo un home allá arriba. Entonces, estoy esperando a que este tipo se tepee a la Skybase. Que se tepee hasta ahí. Y yo luego me tepeo a él para quedarme ahí arriba. Me desconecto y entraré con otro Charakter. Entonces, una vez que tenga el Charakter allá arriba desconectado, eso se va a significar que pueda tener acceso 100% garantizado con ese Charakter a su Skybase. Sin que me quiten la cama. Porque eso fue lo que pasó. Me quitaron la cama. Yo les logré robar un detonador, recuerdo. O sea, si ponemos acá barra vault, van a ver. Tengo todo esto, amigos, que se lo robé todo a ellos. Este detonador se lo robé a ellos. Tengo un componente y también se lo robé. Les robé una máscara de gas. O sea, tremendo. Les he robado de todo a esta gente. Y no se han enterado. Bueno, pero la idea es esa. Craftear un filtro para reponer lo que viene siendo el Respirator Mask. Una vez tengamos el Respirator Mask al 100%, vamos a tratar de ir hasta Junction 67. Entrar, lootear todo Junction. Bueno, estos tipos, no sé qué están diciendo acá, pero bueno. Una vez entremos en Junction 67, la idea es conseguir Gunpowder. Y teniendo dos Gunpowders, con todito lo que tengo en el baúl, que son estos dos componentes, podré craftear lo que viene siendo la Plastic C4. O sea, no me acuerdo ahora mismo cómo es que se llama, pero se llama algo como Plastic Algo. Plastic... A ver, Plastic Explosive. Mira, de esto se dedica la gente. Mira, 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 mira. Acá lo tenés. Acá lo tenés. Le piden TP al tipo. Y ahora lo van a matar. Lo van a matar en breve. ¡Pues a ver, Plastic C4! ¡Pues a ver, Plastic C4! O sea, creo que le dijo Plastic C4. O sea, es tremenda la Plastic C4. ¡Mira, mira esto! ¡Pero ves esto, amigo! ¡Qué suerte que lo tengo grabado, amigo! ¡No lo puedo creer! ¡Qué suerte que lo tengo grabado! Lo han hecho tantas veces, amigo, y no lo pude grabar. Así que, bueno. Yo, obviamente, tengo que pasar por desapercibido con esta gente. Tengo que ser uno más de este team. Pero, bueno. Que les voy a raidear a esta gente porque son muy tóxicos, ¿eh? Pero muy que muy tóxicos. Y les voy a raidear una vez este tipo. Este tipo va a ser el ancla del raideo, amigo. Este tipo va a ser el ancla del raideo. Tres, tres, tres. No te muevas o te voy a disparar, le dijo. En este momento. Mirá, mirá, mirá. Le dieron un pescado al tipo. O sea, te das cuenta, ¿no? Le dieron un pescado. O sea, se están burlando de él. Amigo, que sepas, amigo... Que le voy a raidear a esta gente. Va a ir en nombre tuyo, amigo. Mirá. Así le voy a sacar la foto a este tipo. Ahí tenés. Una fotito por este tipo. Bien. ¿Ves? Lo matan, amigo. Lo matan. Es increíble, amigo. Es increíble, amigo. La toxicidad de este clan. Mirá, mirá, mirá. Está haciendo necrofilia con el cuerpo, amigo. Pero qué verga, amigo. Mirá, mirá, mirá. Le perforan el cuerpo, amigo. No, no, no. Es tremendo, es tremendo esto. Es tremendísimo. No lo puedo creer. La puta madre que me parió. No lo puedo creer. Acabo de salir del putísimo Juntion 67 pero con un loot impresionante para el raideo. La puta madre, amigo. Bueno, gente, luego de 370.000 intentos acabo de lograr subir a la base, ¿ok? Voy a intentar ver si puedo llegar con este globo. Bien, perfecto, llegué. Perfecto, perfecto. A ver, la idea es ver si está raideada porque lo estuve mirando esto y parece ser como que se la raidearon. No me la contés. No me la contés. Dejaron abierto acá. Mirá, 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 mirá. Esto es lo que es. Por Dios, amigo. Pero por Dios, amigo. Por Dios. Esta va a ser la miniatura del video, amigo. Esta va a ser la putísima miniatura del video. Mirá todito lo que hay acá. Acá, o sea, de locos, esta base, amigo. De locos. Hacía muchísimo tiempo no veía una base de tal estirpe, amigo. Bien, creo que todo esto yo lo puedo abrir, gente, ¿ok? Yo esta casa la puedo abrir porque los gringos me metieron en el grupo. Y acá voy a dejar el globito tirado rápido antes de que se despaune porque hay una cosa rarísima en el server que se despaunean los ítems. Ahora entro de vuelta y a ver qué sucede, amigo. A ver qué sucede. Bien. Nice. Gracias, flor del pasado. No puedo creer estas cosas que estoy haciendo, amigo. Globo. Y vamos. Bien. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. A ver si tengo permisos. Sí que los tengo, amigo. Bien. A ver qué tienen estos lockers. Vamos a empezar. Storage. Acá no hay nada. A ver acá. Tampoco. Acá no hay nada. Nada. Opa, detonadores. Detonadores. Acá tampoco. En las graphic video cards no hay nada. Ojo, tienen runas, ¿eh? Runas de la isla del cielo. Runas de la isla del cielo. Esto me recontra. Sirve, amigo. ¿Qué me estás contando, amigo? Un arma tienen acá, ¿no? Sí, bien. Perfecto. Un arma potente. Y adentro. Otras dos armas potentes. Que, según yo, el Rebel. ¿Puede reidear? A ver, vamos a probar. Sí puede reidear. Perfecto. Entonces, sacamos la bala del Rebel. Ahí está. Hay cosas que los radiadores que estuvieron acá no se lo llevaron. Sentry Barrel. También me lo llevo, amigo. Otro Sentry Barrel. Bueno, amigo, pero estaban chetados hasta la manija estos, ¿eh? Estos estaban chetados hasta la manija. Qué pena que el Lordo les esté tirando todo por tóxicos. Este lo puedo quitar todo. A ver, ¿a qué no puedo entrar? ¿A esto de acá? Pero, amigo. Te quito la pared de acá y te puedo entrar. Raideo modo admin, amigo. Parece que tuviera poderes, amigo. Mira, tienen una torreta. A ver. ¡Ojo! Bueno, amigo. Un devastador tienen acá, amigo. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, amigo? Ahí está. Perfecto. ¡Ojo! ¿Me puedo llevar el Eli? ¿Me puedo llevar el Eli, amigo? Es un chorizo para abajo esto. Bien, entonces subo por acá, ¿viste? Pimba. ¡Eh! ¿Qué pasó, amigo? No te voy a raidear nada, creo, amigo. No te voy a raidear nada porque ya lo tenés todo raideado. No te lo puedo creer, amigo. A ver, ¿qué tenía este? Uy, amigo. ¿Qué verga con esto? ¿Qué tenía? Una máquina del tiempo era la casa. A ver. Esto está bloqueado. Tiene como un locker. Tiene como un locker. Ok. Se puso la mejor pared del mapa de Elber. ¿Qué es eso de ahí? Bien. Otra torreta. Unos storage. ¡Uh! Y otro de... Mira, justo me faltaban ufones, amigo. Justo me... Mirá, mirá, mirá. La comida de dragón esta. Eh... Estos paraguas no los deberían de tener ellos, ¿eh? Y bueno, nada. Por acá está todo revisado, gente. Está todo revisado. Eh... Esto de acá. Bien. Bien, perfecto. Ahí está. No podemos abrir esto de acá. No pasa nada. Yo entré, creo que, por... Acá. Ahí está. Me queda solamente esta casa por raidear. A esta sí que no puedo entrar de ninguna manera. Solamente con... Con C4s. Ok. Esta casa va a ser fácil de raidear, ¿eh? Va a ser fácil de raidear. Pero para eso vamos a quitar el heli. Vamos a quitar el heli. Ahí está. Tiramos el heli por ahí. Perfecto. Un lujo. Y venimos por acá. Y vamos a colocar entonces... La plastic... Explosive. Ahí está. Me voy a verificar. A ver si puedo abrir esto. No, 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 no. No puedo abrir nada. Ok, perfecto. Vamos a abrir esta parte de acá, amigo. No sé qué explotar. Es que va a volar toda la verga, amigo. Así que pongo por ahí. Ahí está. El detonador lo tengo en el baúl. Así que baúl. Me quedo con el detonador. Pimba. Marcamos el explosivo. Y en 3... 2... 1... Raideo a base de un clan de 3 a 4 personas tóxicos. Bien, perfecto, perfecto. A ver si se rompió algo. Bien, no se rompió nada. Era sabido esto. Así que baúl de vuelta. Perfecto. Ojo, está nevando, ¿eh? Está nevando. No pasa nada. Coloco otro por ahí. Creo que lo estoy colocando mal. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Ok. 3... 2... 1... Vamos de vuelta. Ahora sí rompió, ¿eh? Ahora sí rompió. ¡Oh, amigo! Qué precioso lo que tenés por acá, amigo. Mirá, mirá, mirá. Ahora sí te puedo abrir esta puerta, amigo. Mirá, 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 mirá. Todo fruta del dragón tiene. Todo fruta del dragón. Esto es de una misión, amigo. Ya me voy a comer la fruta tuya del dragón, amigo. Ah, la cama la puedo sacar, amigo. Bueno. Te la termino de romper. Ahí está. Bien. Este storage lo puedo abrir. Otro devastador, amigo. ¿Pero qué tenían estos tipos? Bien, 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 bien. A ver, estos lockers no los puedo abrir ninguno. Así que, bueno. No los puedo abrir, gente. No pasa nada. No pasa nada, amigo. Que no lo puedo abrir, dice. Pero, por favor, amigo. A mí me vas a decir que no puedo abrir algo. Mirá, pimba. Coloco eso por ahí. Estoy mirando una zona para la que pueda escapar de esta explosión. Por ejemplo, podría quedarme por acá. Ahí está. Marcamos eso por ahí. Y en 3, 2, 1, piñata. Piñata, amigo. Se bajó todo el loot. Ahora vuelve todo para arriba. Creo, en teoría. Ya volvió, de hecho, ¿no? A ver qué hay. Night Vision. Uh, balas del tanque. Balas del tanque, amigo. Pero qué genio. Qué genio esta persona. A ver. Voy a poner una escalera ahí. Y otra ahí. Perfecto. Y vamos. Vamos a darle. Ahí está. A ver. Bien. A ver. Tiene una cantidad de cosas que no puedo ver por un tema de que no me está saliendo. Pero por acá lo puedo elegir. A ver. Mirá. Tiene un devastador. Otra bala del tanque. Perfecto. Bien. Night Vision. ¿Y qué es esto celeste que tiene? Cyan Crystal. Cyan Crystal. Ah, este es el cristal con el que craftean las puertas estos tipos. Sí. Y tenían más partes de la casa. Bien. Perfecto. Pero lo más importante son las balas del tanque de guerra. Perfecto. Bien. Este locker no se rompió. Voy a poner esto en este locker de por ahí. Ahí está. Para que se rompa el otro. Que debe estar dañadísimo. Así que bueno. En 3, 2, 1. Otro Ray Day. Ahí está. Perfecto. Tranqui que ahora vuelve las cosas para arriba. ¿Qué tenemos? Un roof. Black bedroll. Ahí rompió, 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 rompió. ¡Ojo! Tenía un pandiculator. Un pandiculator tenía. A ver. Uy, amigo. Casi me caigo. Pandiculator. Ahí está. Este es el arma. No lo puedo agarrar porque no tengo espacio. Pero ahí agarro esto. Y tenemos el pandiculator. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Ahí está. Ahí rompió. Y este sí que no tenía nada adentro, ¿no? No. No tenía nada. Ok. Subo. Voy a comerme otra fruta del dragón. Mirá, mirá. Se escucha de acá. Los tiros de estos tipos. Ok. De los que están conectados en el server. Una granada. Un poco se habla de eso. Bien. Perfecto. Ok, gente. Radiamos esta casa. Acá también miramos. Miramos esta otra casa de acá que no tenía nada. Esta la terminamos de raidear o de robar, mejor dicho. Ahí está. Me estoy comiendo la fruta del dragón que él mismo cosechó. Bien. A ver estos lockers de acá. Bien. Yo lo que podría hacer también es quitar todos los lockers así de esta manera y soltarlos. Eso podría estar bastante, bastante bien también. Y podría poner una torreta también dentro de la casa para que la gente esta no... Obviamente no puede entrar en su propia casa. Pero, bueno. Lo voy a estar pensando. No sé si lo haré. Bien. Perfecto. A ver. Tenemos dos helis para sacar. Lo que voy a hacer es... Agarro este heli. Bien. Vamos. Ahí está. Lo tiro para afuera. A ese. Bien. Le estoy sacando los helis a la gente. Bien. A ver, a ver, a ver. Ahí en esa casa no hay nada. En esta tampoco. Y en esta también raidí a todo. Y bueno. Y saco a este otro heli. Y listo, gente. O sea, esta gente se queda sin nada. Así que nada, gente. Espero que te haya gustado el video. La verdad que... Me costó bastante hacerlo. Pasar de infiltrado con esta gente no fue fácil. Y bueno, este raideo va para el amigo. Que le dije que le iba a raidear a estos tipos. Que se estaban portando, digamos, mal. Así que nada, gente. Simplemente eso. Espero que te haya gustado el video. Si es así, me puedes dar un like. Suscribite al canal para más contenido. Y se vienen más raideos en el mapa de Elber. ¿Ok? Así que dale like si querés ver otro raideo más en este mapa. Porque me sobraron cosas. Puedo seguir raideando tranquilamente. Voy ultra chetado. En varios charactos. O sea, no solamente en este. En el Barrabaul también tengo de todo. Así que nada, gente. Nos vemos. Y hasta la próxima. Chau, chau. Me voy en el heli. Me voy en el heli que les quedó. So just leave me alone. Ride on my own. I want you to cry when I'm gone. This time I will fight it alone. I'll be alright when I'm gone. Oh yeah. I want you to cry when I'm gone. I want you to cry when I'm gone. I want you to cry when I'm gone. ¡Gracias!